Exacto, guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos en la tier list de los mids, ¿vale? Pero antes de comenzar, deciros que hago coach privado para que haya gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones o quiera aprender a jugar con cualquier campeón. Me podéis susurrar en la descripción mismamente, tenéis mis redes sociales, Whatsapp, de todo, ¿vale? Podéis contactar conmigo de manera muy fácil. Y también hago directos diarios con sorteos diarios en todos los servidores. Así que, bueno, seguidme en Twitch, en TikTok y en YouTube, que es donde los hago. Activar la campanita para recibir notificaciones de lo que subo y de los directos que hago. Y ahora sin más dilación, vamos a la tier list. Pues el primer campeón es Twisted Fate, ¿vale? Está muy, muy, muy roto, ¿vale? Y no solamente a mí, también como ADC, y no es coña, ¿eh? Es un personaje que ahora mismo está rompiéndolo. Es un personaje que al final, quieras que no, ayuda mucho al equipo con el tema de la R. Tiene ese teleport propio, ¿vale? Que da bastante vidilla, sobre todo a la hora de divear líneas, porque apareces en cero coma. El tema de las cartas, el tema de, tiene muchísimo sustain en cuanto a estar en líneas, ¿por qué? Ya sabéis que en Meal se gasta mucho, mucho maná por las habilidades en general. Twisted Fate tiene la carta azul, que además de infligir bastante daño, se regenera algo de maná. Pasa una tontería, pero se nota bastante para mantenerte en líneas, ¿vale? Siempre y cuando tengas unas buenas caderitas y sepas esquivar unos cuantos skillshots, viene bastante, bastante bien, ¿vale? Además, con la build nueva que se le está haciendo, está muy, muy roto. Haré una guía de Twisted Fate, porque ahora mismo lo está rompiendo y merece la pena. Después de Twisted, Aurelion Sol, ¿vale? Personajazo. Le pasa, es parecida a Twisted, pero un poquito más diferente, evidentemente. Mucho daño en área. Lo bueno que tiene Aurelion Sol también es que para divear es la hostia, para ir a ayudar a otras líneas, ¿vale? Bo, top, incluso en jungla. Tiene muchísima movilidad. Luego en línea, contra gankeos es bastante bueno. Y ya no solo contra gankeos, sino a la hora de ser gankeado también. Así que, lo dicho, 100%, os aconsejo Aurelion Sol, mucho CC, mucho daño y mucho daño en área. En teamfight, te cagas, ¿vale? Hace daño a todo puto Cristo. Y como os he dicho, con otro, con algún que otro ítem nuevo que termina, con el que terminas haciendo más daño en área, se nota más aún, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, el apogeo o lo que sea. Dicho esto, Kasadin es un personaje que hacía bastante tiempo que no solía ver tan arriba, ¿vale? Pero está bastante bien. Sobre todo por el ítem de... Se está jugando últimamente mucho con el First Strike, este, el primer golpe, creo que se llamaba, que es para ganar oro y además hacer daño verdadero. Kasadin sí que es verdad que al principio le puede costar mucho, hasta que no es nivel 6. Yo siempre digo que Kasadin es una puta mierda. Pero a partir de nivel 6 para divear, para moverte por el mapa, es brutal. Y pensad que ahora mismo todo lo que sea movimiento por mapa le favorece bastante. Pasa igual que con Talon, lo único de Talon está un poco más abajo, pero sigue siendo muy buen champ, ¿vale? Hay que aprovechar la situación actual. De que ahora, pues bueno, el tema de romear a otras líneas y demás está bastante bien. También pensad que los 3 segundos de la runa que he dicho se aprovechan mucho con Kasadin cuando ya tiene la R, ¿vale? Una vez ya te saltas al campeón y le metes el boost entero, nice. Y también el escudo que te da la Q, que es anti-APs. Y a mí, pues, suele ser anti-AP. Suele haber APs. Eso sí, Kasadin es un personaje que nunca recomiendo si el equipo enemigo no tiene ningún AP. Porque al final se queda un poquito por detrás y se nota mucho. Pero bueno, aún así es un personaje muy, muy, muy bueno. Y bastante divertido, ojo, en mi opinión. Aunque hasta el nivel 6. Hasta que no tienes el nivel 6 me aburre bastante. Por otra parte tendríamos a Nibia, ¿vale? Buen pokeo, porque quieras que no tiene bastante rango de ataque. Aunque un poquito lento, ¿vale? Parece que le pesan las alas. Pero no está mal. Tiene un CC de la hostia. En una teamfight puedes hacer un estrago. Es para hacer una tontería el muro, pero cuidado. Bien usado, ralentiza mucho y es que te comes el muro de frente. Y es eso, puede separar muy bien o puede incluso joder mucho al enemigo, ¿vale? Ya sea encerrarle en varón o en algún otro sitio. Separar al equipo enemigo. Entonces, gracias al tema de la propia pared y habilidades como la propia Q, es mucho más fácil terminar stuneando. Y además que ya no es que stunea uno, sino que puedes stunear a varios. No es que tenga un rango de la hostia, el área de la propia habilidad. Pero oye, si pillas alguno junto, doble stune. Bueno, dicho esto, el tema de la R para pushar líneas es brutal. Sí que es verdad que para romper líneas hay personajes mejores, como en este caso Twisted Fit, por ejemplo. Pero aún así, pues bueno, para pushar está bien. Pues sea así, ya que los minions hagan el resto. Por otra parte está Cassiopeia, ¿vale? Ya sabéis, como siempre se juega con Conquistador. Cassiopeia es acojonante. Es un personaje, yo siempre lo he dicho, ¿vale? Si sabes moverte con Cassiopeia y sabes... Sí, si sabes moverte en general. Porque al final Cassiopeia es tirar muchas Qs, muchas Es, al enemigo, hacer que no falle y tiene una de las mejores habilidades del juego, que además de la Q, que la tienes cada nada. Es el tema de la miasma, ¿vale? La puta miasma, eso de que no puedas saltar, no puedas... Vale, te puedes mover, pero ralentizado. Pero no puedes usar el flash, no puedes usar summoner. Eso se nota un montón, ¿vale? Por eso Cassiopeia muchas veces marca la diferencia en un 1 contra 1. La puta miasma, ¿vale? Si tiras mal de esa habilidad está jodido. Si la tiras bien es que, hostias, hace muchísimo. Y luego que, bueno, eco, 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 eco. Y sobre todo el tema de los putos colmillitos, es un canteo. Y luego contra ranqueos o contra personajes muy agresivos o asesinos, viene muy bien la R, ¿vale? Por eso la R de Cassiopeia es brutal. Dicho esto, Taliyah ahora mismo está bastante alta. Así que es verdad que no la están jugando, no la está jugando mucha gente. Es más, la veo bastante poco, pero está bastante rota, tío. Mucho CC, daño en área. Y a la hora de ser ranqueado es la hostia. Y a la hora de que el aliado tuyo te ranquee a ti, ¿vale? Que te ayude. También es la hostia, ¿vale? Es bastante fácil ranquear a una talilla. Yo cuando tengo una talilla en mi equipo, suelo terminar ranqueando porque es mucho más fácil, ¿vale? El ranqueo suele salir mucho más favorable. Pero lo he dicho, ¿vale? Y luego que tiene muchísima movilidad y lo mismo. Para hacer run a otras líneas, para irte a todo, o irte a bot cuando has puesto la línea. Es un personaje bastante agradable. Luego Axan es de los únicos tiradores, por no ser el único, por no decir que el único, que suelo aconsejar en mid, ¿vale? Ahora mismo está muy roto, ya está ahí. Muchísima movilidad, muchísimo daño, mucho área. Y eso, y pusiera, pues, que flipas. Pero es un personaje que, cuidado con él, porque al final no deja de ser un tirador. Y un tirador, le revientas así. Pero bueno, para eso está Axan con su, que es la invisibilidad y el movimiento que tiene, ¿vale? Por otra parte, Kiyana. Es un personaje que sí que es verdad que tiene unas mecánicas un poco más complicadas que algunos otros champs de los que he dicho. Pero es eso, ¿vale? Si terminas aprendiendo a usar muy bien el tema de los elementos, la invisibilidad, el tema del elemento de hielo, termina rentando bastante, ¿vale? Es un personaje que hace mucho daño, tiene muchísima, muchísima movilidad y eso le da la vida. Dicho esto, Brandt, personaje que a mí me apasiona. Sí que es verdad que yo soy más support, pero tanto en mid como de support es un personajazo increíble, ¿vale? Es un personaje que tiene muchísimo daño y la mayoría de daño que tiene en sí es en área. Eso que significa que a medio de una teamfight tú te pones a lanzar habilidades aún siendo malo jugando con Brandt. Brandt es un personaje que puede llegar a carrilear incluso siendo tú medianamente malillo. Evidentemente si eres malo, pues te jodes. Pero Brandt no deja de ser un mal champ, ¿vale? Por eso mismo, para aquellos que estén en hilos bajos y tal, quizás personajes como Anivia o Cassiopeia les cuesten un poco más. O jugar mecánicamente con Twisted Fate o con Aurelion Soul, hacer el run. Pero es que Brandt es súper fácil, ¿vale? En una teamfight es, tiras todas las habilidades y ya está. La R se pone a rebotar, la pasiva termina explotando, tiras a una W si es que das, guay. La E se expande, no es una skillshot la E, entonces es muy fácil. Por lo que es daño asegurado, ¿vale? Y es daño en área, así que. Y en cuanto a los demás personajes que veis en la S, os aconsejo 100% a todos. Pero bueno, vamos a ir un poco más rápido. Los que os aconsejo más son los de la S más. Pero de la S, Ani, personajazo increíble, muchísimo burst. Ani es dos personajes que como te pille con un CC, a la mierda. Como te pille el stun, está muerto. Te tira todo el combo de habilidades que tiene y hasta luego. Y luego a la hora de, bueno, de salir corriendo y eso, tiene el tema de W, el judito, la velocidad, movimiento, le ayuda. Y luego el oso que quieras que no, lo puedes usar incluso de muro. Para esas skillshots, ¿no? Para que no te den, para hacer una tontería, pero cuidado. Luego a Silas que me parece un personajazo brutal, tío. Es un personaje que ahora mismo a lo mejor no es lo mejor de mí, pero para mí siempre va a ser casi de lo mejor. Mucho CC, muchísima guante, tío. Mucho daño. Es de esos personajes que te pillan en cero coma, te hacen tres hijos, te stunean ocho veces y se pasan de tener esto de vida a toda la vida entera. Y dices, vale, tío, poco. Luego cae Katarina, un personaje con muchísima movilidad, varía un poquito de mecánicas. La gente ahora me dirá, es súper fácil. Jugar bien con Katarina es bastante complicado, ¿vale? Tienes que saber muy bien cuándo entrar y cuándo no, porque si no estás jodidísimo, como te metan un poquito de CC a la mierda Kata. Por otra parte, Swain ahora mismo está muy roto, en bot también está roto. Pero es eso, es un personaje que vas acumulando daño, tiene mucho CC, daño en área, se agradece bastante, y su R en una teamfight ayuda mucho. Lo mismo pasa con Yone. Una bonada R de Yone en medio de una teamfight, wow, hace muchísimo, ¿vale? Además, te metes a full, Yone no es frontlane, pero como tiene el tema de la E y demás, pues al final termina lanzándose a full y que no le renta, vuelve. Que sí, pues sigue dando de hostias a más, el escudo de la W, el tema de la Q sin parar, es un personaje con mucho boost, por así decirlo. Parece que no, pero sí, por el tema de la pasiva, es como una especie de Z, ¿no? O algo así. Pero bueno, no tan boost, pero casi. Es un personaje que aconsejo mucho, casi todo Yone que veo revienta. Echo es un personaje que yo creo que ahora mismo sigue estando muy subestimado, no sé por qué Echo lo subestima tanto a la gente. Solo lo juegan en jungla, pero en mide está muy bien, el personaje tiene muchísima movilidad, mucho daño, daño en área también, mucho CC, y para hacer run, para ir a otras líneas, es que es brutal, es súper fácil rankear con un Echo. Y es así, luego el tema de la R, tío, volver a la vida es increíble, puedes divear perfectamente, y en cuanto vayas a morir, y a R, pum, para atrás y ya está. Luego Karma, yo la considero más support, sinceramente, a mí me gusta mucho más support que Nid. Pero bueno, es un personaje que al final está bastante balanceado, ¿vale? Aguanta lo suyo, mete lo suyo, tiene CC, es fácil de usar, ¿vale? Es un personaje fácil de usar que promete. Por otra parte, Malzahar, personajazo de la hostia, para sobre todo en los bajos, es un personaje muy fácil, un buen combo, un buen boost, R, y GG. Evidentemente, una cimitarra mercurial, y le jodes, el tema del CC, pero es eso, puede pusear casi el solo entre la A y la W, se puede incluso pusear estando alejado, sin tener que jugar agresivo, y ese es un buen combo, una R, y hasta luego. Talon, un personaje con muchísima movilidad, muchísimo daño, invisibilidad, y su puta madre. Y jode mucho, mucho CC también. Y Diana, que bueno, es un típico personaje que tiene mucha movilidad, el doble salto, si es que te da con la Q, que suele darla, o es más o menos fácil de dar. Y luego, que eso, en una teamfight, es muchísimo daño en área, y toca los huevos, bastísimo. Los demás campeones, no están mal, vale, pero bueno, en este, en el meta actual, bajo mi opinión, yo creo que estos están, muy, muy OPs. Dicho esto, chicos, como os comenté al principio del vídeo, os aconsejo, que os paséis por mis directos, vale, juego con subs, es divertido, también hago sorteos, tanto en YouTube, como en Twitch, como en TikTok, vale, hago directo en esas tres plataformas, y también, como os dije al principio del vídeo, hago coach privado, para aquella gente que esté pillando en L, o esté bajando divisiones, o quiera aprender a jugar con cualquier campeón, vale, me podéis susurrar en la descripción, tenéis mi WhatsApp, mis redes sociales, etcétera, vosotros hablarme, y ya está. Así que nada chicos, un placer, y hasta. ¡Gracias!